... Aquí vemos en esa fiesta que se llevó a cabo anoche, la ceremonia central del cambio de abanderados. Los nuevos responsables de la enseña patria para 1994, el abanderado Marcos Casanova y las escoltas Ramón Jiménez y Marta Benítez. Ahora el profesor Héctor Burguener habló en nombre de los profesores y dijo lo siguiente. ...un recuerdo para el EMPA 1035 que dio todo lo mejor de sí para que ustedes pudieran levantar sus miras y sus aspiraciones. Si entonces sienten que todavía les son deudores por lo que de ellas recibieron, den por seguro que no habrá recuerdo más gratis, ni homenaje, ni gratitud, que poder demostrar en su desempeño como ciudadanos, profesionales, trabajadores o sólo como honrados padres de familia, que fueron siempre dignos beneficiarios del título del bachiller, porque supieron hacerlo justificar hasta el límite de sus posibilidades. ¡Gracias! Tras las palabras del profesor Héctor Burguener, la alumna Elena Bocardo hizo lo propio en representación de esta promoción. ...lo que seguirá, les pedimos que no abandone, que se esfuercen por alcanzar la meta y por destruirnos de escuela. A los compañeros egresados, les digo que fue muy lindo sentir esa palmada cariñosa en el hombro del amigo más asesinado, ese ánimo que a veces necesitamos para continuar, cuando las fuerzas se acercaban, cuando no estudiábamos y siempre ayer le explicaban, la risa se acercaba. Y por último, este título, que hoy nos llevamos a los dos brazos, que conseguimos con sacrificio, fue gracias a que el Estado cuenta con esta valiosa institución de ese limpa. Número 1035, los pioneros, a los que algunos homogénicamente va a cruzar el arte de Noé. Y también pedimos que sus fuerzas se abrieron hace 12 años y no se cierren jamás. Fue la palabra de la egresada Elena Bocardo. El acto prosiguió con el marco emocional correspondiente y luego las alumnas entregaron presentes de reconocimiento a los profesores y todo el personal que integró la vida comunitaria de esta escuela media para adultos, 1035 pioneros, los pioneros. Todos los profesores, repetimos, y de más personal, recibieron pruebas de reconocimiento, testimonios de reconocimiento por parte de los alumnos egresados. Y también, por supuesto, la directora del establecimiento, señal de Bavorosky, recibió este presente de mano de una alumna egresada. Allí un paneo general del grupo de alumnos que recibieron anoche, repetimos, el certificado final que los acredita como terminando este curso que dicta nuestra ciudad, la escuela media para adultos, los pioneros, 1035. ¡Gracias! ¡Gracias!